Violencia, maltrato, abuso y orfandad son algunos de los factores que vulneran física y mentalmente a niños y adolescentes. Cierto, se trata de un problema multifactorial, pero es innegable que ante las presiones del entorno, alguno de ellos se involucra en actividades ilícitas y consumo de drogas. Y esto, más allá de la estigmatización, requiere atención para evitar el daño que causan las sustancias tóxicas en el cerebro. Por esto, desde 1999, Barrios Unidos en Cristo, Asociación Civil, trabaja con perseverancia para encaminar a niños y adolescentes hacia un futuro sin violencia, a través de su estancia residencial y trabajo de campo. Estoy aquí por una sobredosis de consumo y por algunas problemáticas con mi familia. Este, me trajeron del hospital. Los chavos son niños y adolescentes de diversas edades y vienen también por factores diversos, ¿no? Pero la mayoría de ellos son adicciones, situación de calle, abandono, algún tipo de violencia que han sufrido, ya sea violencia familiar, abuso sexual. A veces andaba robando o adentando, pero quiero empezar a... he estado modificando eso. Varias de ellas llegan con desnutrición, con enfermedades de piel, de transmisión sexual, pero sobre todo más de maltrato, maltrato psicológico, maltrato físico. De acuerdo con la UNICEF, en Jalisco, 7.7% de los niños comienza a consumir drogas ilícitas antes de los 13 años. Uno de ellos es Brandon, pequeño que con otros 44 niños y adolescentes, así como cinco adultos, habitan en el hogar donde reciben atención integral. Con base en el respeto y el amor, entre todos conforman una familia. Mis papás eran consumidores de drogas y nos mandaban a pedir dinero y pues nada, yo me cansé de vivir con ellos y me les fui. Tenemos que dotarlos de habilidades para la vida, para volver a generar un nuevo proyecto de habilidad, para cuando ellos vuelvan a estar en sociedad o vuelvan a salir a la calle, tengan las suficientes herramientas para no volver a caer en las garras de la delincuencia o de la criminalidad. Yo quiero ser de grande soldado militar o policía, porque quiero empezar a modificar, porque algún día hice algo malo y ahora lo quiero modificar. En esta comunidad tienen actividades educativas, recreativas, terapias y trabajo en equipo. Y aquí, una brigada médica de fundación del Dr. Simi otorga atención de calidad a los infantes. Es importante para darles un buen manejo integral, tener la relación médico-paciente, donde puedan confiar en ti, qué es lo que les pasa, desde cuándo, por qué tienen ese tipo de situación, sobre todo porque ellos no eligen estar así. Ellos son víctimas del acoso, del abuso, de su situación familiar. La importancia de la comunicación y que aprendan a manifestar sus emociones, el qué sienten, cómo están en ese momento, sus sentimientos, sus emociones, que le identifiquen y que le pongan nombre. Como todo proyecto, la ayuda y las alianzas son fundamentales para el éxito. Barrios Unidos en Cristo no solo necesita de apoyo voluntario, sino económico, para mejorar sus instalaciones y contratar profesionistas para brindar a los niños un entorno digno. Aunque no vivimos bien, pero a veces nos hacen falta cosas personales, materiales, puertas en algunos lugares. También electricidad. Se les agradecería por donarnos algunas cosas o por ayudar a la familia de aquí de Barrios Unidos. Y pues este, que gracias, que Dios los bendiga. Porque apoyar a Barrios Unidos es apoyar y apoyar a los niños y adolescentes que están aquí, es ayudarnos también a nosotros, es ayudar a nuestra ciudad, a nuestro Guadalajara, a nuestro México, a sumar y a ver que nos vinculamos de una manera u otra. Y es una satisfacción, una satisfacción este totalmente, me vuelvo a sentir humano, me puedo sentir que no basta solamente con ser profesionista, con hacer un trabajo, una tarea, sino que es ayudar a los demás, a los que menos tienen. Demostrémosle a Barrios Unidos que no están solos en esta tarea. En pantalla encontrará la cuenta para hacer un donativo y cambiar el destino de estos adolescentes. Aquí un excelente ejemplo de que ayudar es vivir. Recuerdo mucho esa parte de San Francisco, de decir, ¿no? Es mucho más, más este, más enriquecedor el dar que recibir, ¿no? El día de hoy me encuentro positivo, gracias a Dios, de mi día más de vida, para estar con ustedes, de verdad, y sentir que yo puedo, que tengo capacidades. Y mi propósito del día de hoy es apoyar a todos ustedes y echarle ganas.